En este nuevo día de la madre, quiero enviar mi más afectuoso saludo a todas las mujeres mamás de San Vicente, a las jóvenes, a las adolescentes, a las de edad madura, a todos, a todos. Y a todas las que tengan la dicha de tener a su mamá todavía, regalonéenla mucho. Es un día muy especial donde les podemos demostrar todo nuestro cariño. Bueno, vaya para ustedes un gran abrazo y todo mi afecto. Un especial y cariñoso saludo a todas las mamás de San Vicente, a cada una de ellas en cada rincón rural, urbano, de población, o de aquellas villas maravillosas donde los niños juegan. Un saludo especial a cada una de las mamás, a las mamás abuelas, a las mamás jovencitas, a todas las mamás que nos enseñan y nos regalan sueños y esperanzas cada día. Bueno, lindo y maravilloso Día de la Madre 2017. Felicidades mamás. Bueno, aprovechar a saludar a todas las mamás en su día, hacerles que lo pasen muy bonito, saludar a las temporeras, a las doñas de casa, a las mamás solteras que también juegan un papel fundamental, sus hijos que muchos de ellos han adquirido educaciones superiores. Así que desde el Consejo Municipal, su concejal Patricio Piña le envía un saludo cariñoso en este día, que sea un bonito día el Día de la Madre. Felicidades. Hola amiga de San Vicente, me refiero a usted, señora madre, amiga, trabajadora, hermana, abuelita, sobrina, nieta, todos ustedes que son madres, un gran abrazo a este concejal 4x4. Bueno, creo que las regaló en esta ficha tan importante. Lamentablemente, yo no la tengo, pero sé lo que es tener una madre cuando uno ha sido un hijo mamón. Así que un beso, disfrútenla bien, cuídale a sus madres, porque cuando uno la tiene, la echa de menos. Muchas felicidades a ustedes en este día tan importante. Hola, quiero enviarles un afectuoso saludo a todas las madres de la comuna, a las temporeras, a las trabajadoras, a las jefas de familia, a cada una de esas madres que se sacrifican cada día para darle lo mejor a sus hijos y a su familia. Un afectuoso saludo que lo pasen muy bien en su día del concejal Marcelo Abarca. Quiero enviar un afectuoso saludo a todas las madres de nuestra comuna, que este fin de semana se celebra y que merecidamente el reconocimiento nuestro va hacia ella. Yo como alcalde de la comuna y como municipio, la saludamos por esta tarea tan bonita que les toca y tan difícil muchas veces de dar el cariño, la formación, ser el pilar fundamental de las familias. Mi reconocimiento a cada una de ustedes, un gran abrazo de parte nuestra y desearles un día muy feliz junto a su gente, a sus hijas e hijas.